Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de prensa de hoy 15 de abril, nos acompaña el ministro de salud, doctor Daniel Salas, nos acompaña también el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya, y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Recibimos el reporte COVID del mensaje del ministro Daniel Salas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los compañeros presidentes ejecutivos distinguidos y a todos los que están siguiendo la transmisión. Este miércoles 15 de abril registramos un total de 626 casos confirmados por COVID-19 en un rango de edad que se mantiene, va desde el año hasta los 87 años. Si lo dividimos por mujeres y hombres, tenemos 302 de las primeras y 324 de los segundos, de los cuales 583 son costarricenses y tenemos 43 extranjeros. Hay casos positivos en 59 cantones de las siete provincias, por edad tenemos 570 adultos, 31 personas mayores y un total de 25 menores de edad. Hasta esta fecha se han descartado 6.511 personas, 67 personas se registran como recuperadas y se contabilizan lamentablemente cuatro fallecimientos. Dos hombres de 87 años, un hombre de 45 años y el más reciente fallecimiento que ocurrió hoy en horas de la mañana, un hombre de 84 años quien padecía depresión alta, que también es considerado un factor de riesgo ante el COVID-19. Tenemos 16 personas que se encuentran hospitalizadas, 11 de las cuales se encuentran en cuidados intensivos. Tenemos 5 personas en salón, en un rango de edad que va desde los 35 años hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 9.089 muestras. Hay un mensaje que en medio de toda la crisis que se desata por el COVID-19, hay un decreto que está cubriendo la no suspensión de servicio de agua si las personas no hacen la cancelación del recibo respectivo en estos tiempos. Pero yo quiero hacer un llamado importante porque ya el presidente lo ha indicado y en este momento yo retomo de que los que puedan pagar, por favor, háganlo. Y especialmente en las asadas, que son las asociaciones que administran los acueductos a nivel rural, hay asadas que son muy pequeñas y que están subsistiendo apenas con las cuotas que reciben. Y en el momento en que los que deben pagar no lo hacen, se está poniendo en riesgo la continuidad del servicio a través de lo que es el pago, por ejemplo, de los fontaneros para las reparaciones, para las conexiones o incluso los servicios de cloración que protegen y garantizan que el agua sea apta para consumir. Entonces, se pone en riesgo también la salud, así que hacemos ese llamado que, por favor, yo sé que son momentos difíciles, pero en la medida de lo posible, los que puedan hacer, las que puedan hacer ese pago, es importante para la continuidad del servicio con la calidad que todos y todas merecen. Para entrar un poquito más en detalle, bueno, como ya informamos, hace escasos momentos, se registró en el Hospital San Juan de Dios la cuarta muerte de un paciente positivo por COVID-19 en nuestro país. Se trata de un hombre de 84 años, costarricense, vecino de San José. Él también tenía, además de ser persona mayor, el factor de riesgo de presión arterial alta de hipertensión. El diagnóstico de esta persona fallecida fue el primero de abril. Ingresó a la unidad de cuidados intensivos de San Juan de Dios el 5 de abril. Como ya indicamos, ese sería el cuarto deceso, que se suma a los de dos personas de 87 años y uno de 45 años. Y es importante indicar que nosotros hacemos el comunicado procurando que los familiares más cercanos se enteren directamente por el servicio de salud, porque nosotros procuramos en eso ser muy respetuosos y que no se vayan a enterar los familiares, ni por un comunicado nuestro, ni por ninguna otra forma de difusión de noticias que consideramos que es muy feo que los familiares se encuentran, por ejemplo, encendiendo la tele o escuchando la radio y que no tengan esa comunicación directa del centro médico en donde ha estado hospitalizado, hospitalizada la persona. Tenemos en total, también además de los que ya dijimos, en total 626 casos confirmados. Hemos identificado 16, 350 personas que están agrupadas en 16 clústeres de más de 5 personas. Eso es importante porque son clústeres, son grupos, aglomeraciones de personas y los demás ya son grupos de menores, de menor cuantía, por ejemplo, parejas o grupos familiares más reducidos o algunos que no reúnen una conglomeración. Pero eso es importante informarlo porque son en total 350 personas de esos 626 que están agrupadas en 16 clústeres que son considerados grandes de 5 personas o más. Además, tenemos dos call centers afectados. Ambos call centers están en San José, en la provincia de San José. Uno tiene una casuística, un total de casos de 48 y otro tiene un total de casos de 6 personas. Gracias. Doctor Salas, don Román, su mensaje. Hoy quisiera nada más abordar tres temas en este mensaje inicial. La primera es anunciar que esta semana recibimos y empezamos ya a la entrega de 30 mil máscaras de protección facial que son hechas en Costa Rica. Hemos hecho un llamado al sector empresarial, al sector privado, a las universidades de tratar de ir desarrollando capacidad local de producción, de equipo de protección personal y otros insumos o equipos que se requieran para esta pandemia. Y esto ya es un ejemplo de eso. Esas 30 mil máscaras de protección facial ya entregadas esta semana es que es la primera entrega. Hoy comenzamos ya la distribución. Hemos incluido en esta distribución de hoy 5 mil caretas de protección facial hechas en Costa Rica, 3 mil 100 máscaras N95, esas son importadas, 166 mil 700 mascarillas quirúrgicas, 5 mil batas descartables y 900 anteojos de seguridad. Estas entregas se hacen más o menos una vez por semana, a menos de que haya alguna razón por hacer una entrega extraordinaria. Y cuando hacemos estas adquisiciones, se valora ergonomía, protección, funcionalidad, precio y calidad, además de la capacidad de producción y entrega. El segundo punto tiene que ver con la reciente posibilidad habilitada por la Asamblea Legislativa de que las personas puedan hacer un retiro anticipado del Fondo de Capitalización Laboral, lo que llamamos el FCL. Mucha gente no sabe cuál operadora es la que está manejando esos fondos para su persona. Entonces hay gente que a veces tal vez está saliendo a la calle buscando información en oficinas centrales de la caja o en alguna sucursal de la caja. Y hemos puesto a disposición de toda la ciudadanía en el sitio web de la caja una funcionalidad para que las personas puedan averiguar desde su casa cuál es la operadora de pensiones que está administrando su FCL. Esa página web es www.ccss.sa.cr.fcl de Fondo de Capitalización Laboral. Ahí hay un sitio seguro donde pueden ingresar su información y se le va a enviar a su punto de contacto a la información que tenemos para contactarlo o la que usted indique en esa página la información que usted está solicitando. Quiero recordarle a la ciudadanía que el Fondo de Capitalización Laboral no se retira en oficinas centrales de la caja ni en las sucursales de la caja. Eso deben realizarlo de acuerdo a su operadora respectiva. Y el tercer punto es que, bueno, ya fue adjudicado la logística de traslado aéreo del material que se encuentra en la República Popular de China hacia nuestro país. Es una adjudicación a la empresa DHL por 1.2 millones de dólares y se estima que habrá una salida de Shanghai, China, el 22 de abril. Hay una serie de permisos y de aspectos logísticos y normativos que hay que lograr antes de poder recoger esos materiales. Entonces, se estima que estará saliendo de Shanghai, China, el 22 de abril. Ese avión va a traer solamente material donado. Hay algunos atrasos en las compras que hemos hecho y entonces decidimos ajustar el volumen que se va a trasladar por aire a lo que estamos trayendo, que es material donado. Hay batas descartables, respiradores N95, mascarillas quirúrgicas, lentes de seguridad, guantes, botas desechables y todo suma más o menos 570 metros cúbicos de insumos que vienen a nuestro país para equipo de protección personal. Como ya se había anunciado, esto será publicado el día de hoy en la página web de la caja. Voy a dar otra página. Es www.ccss.sa.cr Ahí pueden encontrar todo lo que es compras relacionadas a esta pandemia. Y en general, de forma transparente, la caja siempre publica todo lo que es licitatorio. Y eso es en otro lugar de la página web, que es www.ccss.sa.cr Muchas gracias, don Román. Don Alex, su mensaje. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primera instancia, y como es usual, agradecer a todas las personas que están trabajando activamente en esta situación de emergencia, tanto desde los servicios de salud como el resto de las instituciones, especialmente nuestros comités municipales de emergencia, 90 comités municipales de emergencia que están articulados en todo el país con la representación de las instituciones. A la Cruz Roja Costarricense, al Cuerpo de Bomberos y a las diferentes policías del país, particularmente a la Cruz Roja Costarricense y al Cuerpo de Bomberos, porque nos han permitido llevar insumos de primera necesidad, tanto a poblaciones como también a 13 instituciones, que desde que inició esta emergencia hemos logrado abastecer con artículos de primera necesidad como equipos de protección personal adecuados para el nivel de tareas que van a requerir, o también artículos de higiene como jabón de manos, detergentes, desinfectantes, entre otros. Mencionar que hemos iniciado a partir de esta semana un operativo que hemos denominado Enlace de Esfuerzos, que es un operativo de asistencia humanitaria, que nos va a permitir llevar alimentos según las necesidades prioritarias establecidas desde los comités municipales de emergencia, aproximadamente 14.700 familias en 23 cantones y aproximadamente en las próximas dos semanas unas 5.000 raciones de alimento para población indígena en condición de vulnerabilidad también específicamente direccionado a esa población. De hecho, hoy ya tenemos la salida de los primeros suministros para 37 familias indígenas en el cantón de Talamanca, particularmente que han sido afectadas sobre todo por la pérdida del empleo que ellos desarrollaban en las fincas plataneras. En este operativo también trabajan aproximadamente 1.300 vehículos de las instituciones públicas proporcionados por las instituciones públicas, entre ellas la Benemérita Cruz Roja Costarricense, el INDER, el INA, RECOPE, el MAC, el Sistema Nacional de Aéreas de Conservación, SINAC, el INDER, que ya lo mencioné, que han colocado a disposición de la Comisión de Emergencia y del pueblo costarricense los vehículos, los conductores y el combustible. También trabajamos en el apoyo a la distribución de medicamentos a partir de alianzas público-privadas y comentar que en este operativo de asistencia humanitaria, que además de incluir una ración de alimentos para dos semanas aproximadamente para una familia de cuatro personas, donde se incluye aceite, arroz, frijoles, atún, avena, azúcar, leche, dulce, galletas, harina, leche en polvo, entre otras, pastas, sal y un paquete de artículos higiénicos. Me interesa destacar en este sentido que hemos reforzado, además de esos paquetes higiénicos, los suministros de limpieza, sobre todo desinfectantes y el alcohol, que es importante que todos en nuestra casa lo tengamos. Así que ese paquete de asistencia humanitaria se está incluyendo esos artículos básicos de limpieza, además de los comestibles para las necesidades básicas de la población. Importante mencionar que se han identificado a partir del trabajo que hacen los comités de emergencia tres categorías de beneficiarios en este sentido. La primera de ellas son las personas que están con una orden sanitaria de aislamiento, de cuarentena, información que se coordina con la Caja Costarricense de Seguro Social y con el Ministerio de Salud en el marco de las diferentes áreas rectoras de salud en el país, para que estas familias que están bajo condición de aislamiento y no tienen una red de apoyo y de abastecimiento puedan ser abastecidas por los comités municipales de emergencia, entregando en sus casas esta ayuda humanitaria, de modo tal que no tengan que salir de la casa, dado que están en esa condición de aislamiento. El segundo grupo de personas son adultos mayores, personas con discapacidad o personas en extrema pobreza, que no están siendo sujetas de una de las ayudas ordinarias del Estado, mismas que no se han interrumpido, y por ende están en condición de vulnerabilidad que también van a ser consideradas. Y el tercer grupo de población son las personas que han visto disminuidos los ingresos significativamente, porque perdieron su empleo, porque se disminuyeron las horas de trabajo, o porque su trabajo es en el ámbito de la informalidad, y pues no han tenido ingresos en las últimas semanas. Para esto contamos con el apoyo de las instituciones locales, la municipalidad local, y las asociaciones de desarrollo que están distribuidas en todo el país. En la comunidad es donde se puede identificar a esas personas que tienen esa necesidad, y que nos va a permitir, antes que en el momento que se está procesando todas las ayudas de proteger, que puedan tener también esta ayuda para poder ir estabilizando esta condición. Sabemos que hay familias que no tienen alimento en este momento en sus hogares, y esas son las familias por las que estamos priorizando. Es importante que todos y todas tengamos una alta conciencia, responsabilidad y solidaridad. Solidaridad no significa solamente donar algo que uno tiene, significa también evitar obtener una ayuda que no estoy necesitando. Así que las personas, les hacemos el llamado de atención a las personas que no están en este momento necesitando una ración de comida que nosotros estamos poniendo en las casas y en la mesa de las personas más necesitadas, que por favor se abstengan de pedir y de acaparar. Dejemos que las personas que están necesitando más sean las que puedan desarrollar esta tarea. Para eso, también hemos desarrollado una alianza público-privada bajo el liderazgo del despacho de la Primera Dama y el Ministerio de la Presidencia, para que por medio de las asociaciones bancarias, de la Asociación Bancaria y también de la Federación de Cooperativas de Ahorro, todas las personas que tengan a bien donar en efectivo lo puedan hacer a través de estos medios y también por medio de la plataforma de Colby y hoy se nos están uniendo también Movistar. Y claro, en este momento nosotros tenemos disponible en la página web las cuentas de cada uno de los bancos, son muchos bancos, alrededor de 20 o más entidades financieras que están incluidas en esta campaña con Voz Podemos y ahí pueden, en nuestra página web y también en nuestras redes sociales de la CNE, así como de la Presidencia de la República, se pueden identificar las cuentas bancarias y la forma de poder donar vía la plataforma de Colby también. Iniciamos con las consultas. Nación y Amelia Rueda nos consultan sobre las mascarillas, ministro. La Academia Nacional de Ciencias en un comunicado del 14 de abril pide a las autoridades de salud recomendar el uso generalizado de mascarillas industriales o artesanales a todo aquel que circule en espacios públicos tanto abiertos como cerrados. No son mascarillas N95, aclaró. ¿Qué es lo que entonces está esperando el Ministerio de Salud para emitir una medida como esa, entendiendo que organizaciones internacionales como el CDC y el CDC cambiaron sus lineamientos iniciales y ahora recomiendan su uso para reducir el riesgo del contagio de los asintomáticos a personas sanas? ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora viendo las respuestas de la población de los últimos días? Y también consulta, ¿qué respuesta le da el Ministerio de Salud a la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica a raíz de la solicitud para que recomiende el uso generalizado de cubrebocas en sitios públicos abiertos o cerrados? Bueno, ya hemos indicado el uso de cubrebocas, mascarillas de las más sencillas, no de las que tienen alguna tecnología de filtro un poco más sofisticada. Hemos indicado que las personas con síntomas y obviamente cierto tipo de personal que entre en contacto más cercano deben usarlas. Hemos también indicado que las personas sin síntomas manifiestos de un cuadro respiratorio, pero que sí tienen una disminución del olfato o bien que han sido contactos cercanos de un caso sospechoso positivo, sí está bien que las usen, es una recomendación. El resto, en ningún momento hemos dicho que no pueden usarlas, claro que pueden usarlas, no es una recomendación explícita y sobre todo en el sentido de que sabemos que las personas que no tienen síntomas, la posibilidad de transmisión en un escenario como el que tenemos, que no hay una transmisión ampliada a nivel comunitario, pueden transmitir la enfermedad, pero especialmente a los grupos más cercanos. Y por eso es que estamos diciendo, las personas que son contactos cercanos o que tienen algún síntoma no tan florido como todo el cuadro con el dolor de garganta, con la fiebre, con la tos o la dificultad respiratoria, sí pueden usarlos en caso que tengan disminución del olfato o la evolución del olfato. Es muy importante porque también las personas que quieran usarlas, las pueden usar, están en la libertad de usarlas, pero también hay un asunto de que, por ejemplo, ya hay algunos organismos que han estado incluso recomendando usarlas, las que se hacen en la casa, hechas materiales en la casa. Y en eso yo sí quiero indicar porque hay, por ejemplo, materiales, y la mayoría de los materiales en general, o sea, cuesta más bien mucho tener una mascarilla hecha en casa que verdaderamente proteja especialmente a las personas alrededor. Y esto más bien puede dar una sensación de falsa seguridad y el uso no adecuado, el no manejo adecuado de las mascarillas, que es todo un entrenamiento que se tiene que llevar, también se convierte más bien en un asunto de falsa seguridad. Hemos tenido reportes en países en donde la gente la ha estado usando de forma generalizada, que más bien pierden el respeto al distanciamiento entre personas y que incluso empiezan a tocársela y acomodársela sin lavarse las manos y eso también se convierte en un asunto de rebote. Así que también con el asunto de las mascarillas, indico, hay toda una delicadeza en su uso y que no es que en ningún momento hemos dicho que no deben usarla la población que quiera usarla, pero que sí hay casos mucho más específicos, mucho más recomendados, que hemos hecho el llamado a que se usen. Don Román, también Nación consulta, sobre el cuarto fallecimiento, si es posible confirmar cuánto tiempo estuvo en el Hospital Nacional de Geriatría antes de ser trasladado al San Juan y con cuáles síntomas llegó al Hospital Nacional de Geriatría. ¿Por qué además se trasladó al San Juan y no se siguió su atención en el geriátrico? Bueno, lo que hemos dicho es que los casos que llegan a requerir de la máxima atención de cuidados intensivos, inicialmente se van a atender en los hospitales nacionales. Entonces, por eso se da el traslado. Además de que el Blanco Cervantes, al ser un hospital geriátrico, es un hospital donde queremos tratar de evitar que hayan pacientes internados en la medida de lo posible, porque por definición todos los pacientes son de alto riesgo. No tengo el dato exacto de hace cuántos días se trasladó del Blanco Cervantes al San Juan de Dios, pero al trasladarse, bueno, tanto en el Blanco Cervantes, que es un excelente hospital geriátrico, se le dio la atención de altísima calidad, y cuando se trasladó al San Juan de Dios, pues ya entró a cuidados intensivos en una atención de la más alta calidad que tenemos en el país. Y debo decir que también hubo un egreso del Hospital San Juan de Dios, así que no todos son malas noticias. Recordemos que tenemos especialistas de primer mundo en todos nuestros hospitales, y agradecemos el gran esfuerzo que hacen los equipos de cuidados intensivos a lo largo y ancho de todo el país. Don Román, AM Prensa consulta. En Cartago los Cebais no están haciendo entregas de medicamento a domicilio. ¿Por qué no se dispone de ese servicio en estos centros? Bueno, justamente en Cartago se va a iniciar el próximo lunes 20 de abril la entrega de medicamentos a domicilio. Esta zona tiene una combinación de ebais que están tercerizados versus otros que están operados por la caja misma, así que no está en este momento implementada la receta electrónica en estos cebais. Entonces, cuando el paciente tenga que entregar la receta en físico, lo que queremos solicitarle es que se apoye en un tercero, puede ser un familiar, que vaya a entregar esa receta. Y en el lugar le van a tomar los datos exactos de la vivienda, la dirección, para coordinar la entrega a domicilio. Entonces, queremos que el paciente crónico que está en necesidad de medicamentos no tenga que egresar de su casa para ir a recoger los medicamentos. Vamos a estar informando en los próximos días sobre la ampliación de la entrega a domicilio, que se ha ampliado bastante desde el último informe que dimos. Cada vez son más organizaciones, más instituciones las que se suman a colaborar con la caja, con esta entrega a domicilio. Y debo decir que no conozco un país en el mundo en este momento que esté entregando los medicamentos a domicilio a los pacientes crónicos en esta pandemia. También quisiera informar que el laboratorio óptico de la caja está comenzando también a entregar a domicilio los anteojos que las personas no pudieron retirar antes de que se dieran todas estas restricciones. Y en ese caso se está haciendo gracias a la colaboración de la UNED con dos vehículos que están poniendo a disposición de la caja para esto. También AM Prensa nos consulta, don Román. Recibimos reportes de que en el Hospital San Vicente de Paul, en el servicio de ortopedia, pacientes en riesgo por diabetes u otra condición han ido al centro médico para su cita, pero se topan con la sorpresa de que no se les atiende y tampoco se las avisa con anterioridad que su cita fue reprogramada. ¿Es esto un problema específico de ese hospital o qué está sucediendo? Las mismas secretarias señalan que no son ellas las encargadas de llamar a los pacientes para cancelar citas. Entonces, ¿quién está a cargo? Bueno, hay ciertas citas que continúan, las de hipertensión y las de diabetes son de estas citas que continúan. En ortopedia solo se está atendiendo trauma, no la consulta externa normal. Este caso entiendo que es de una usuaria que tenía consulta de ortopedia, que no está operando a menos de que sea trauma y que de casualidad también tiene diabetes. Y no sé el caso específico, pero puede ser que ella haya ido en otras ocasiones a una cita por diabetes, que la hayan atendido y que se haya sorprendido de que en ortopedia no la estén atendiendo. Pero eso se ha anunciado. Y nada más para que sepan, en el hospital de Heredia, para ortopedia solo casos de emergencia por trauma. Don Alexander Solís, nos consulta Radio Metrópoli. Hay varios, hay barrios, perdón, de diferentes comunidades que están recolectando víveres. ¿Pueden estos llevarlos a los respectivos comités de emergencia para que sean estos los que los distribuyan a las personas indicadas? Hay varias iniciativas. Entre ellas hay iniciativas de barrios hermanos, hay múltiples iniciativas que hemos registrado en nuestra plataforma. Cuando la iniciativa implica organizarse y seleccionar un barrio, como el caso de barrios hermanos, y llevar la asistencia directa a esas personas, lo que debemos hacer es reportar el barrio donde estamos entregando esa asistencia y la cantidad de familias a las que le hemos dado la asistencia. Esto para el registro que debemos llevar en los comités de emergencia y en la Comisión Nacional de Emergencia. Si lo que la familia quiere es donar unos víveres en específico, pueden recurrir a los comités municipales de emergencia para que ahí se le pueda recibir y poder después armar otros diarios para llevar como parte de este operativo. Diario Extra, consulta, Ministro Salas. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de John Hawkins indicó que la vacuna BCG contra la tuberculosis disminuye hasta seis veces la afectación y muertes por COVID. ¿Tienen las autoridades de salud información al respecto tomando en cuenta que la vacuna contra la tuberculosis está en el esquema de vacunación nacional? Próximamente la Caja empezará la campaña de vacunación contra influenza. ¿Valoran la aplicación de la dosis contra tuberculosis? ¿Qué tanto pueden llegar estas vacunas a disminuir el impacto contra el COVID? Sí, ya esa pregunta habíamos referido en unas, creo que la semana anterior. La BCG que se aplica en nuestro país desde 1968-69 es la vacuna que nos protege, que deja generalmente una cicatriz en el hombro y que nos protege contra ciertas formas de la tuberculosis. Hay algunos estudios que se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo que tratan de relacionar el uso de esa BCG de forma sistemática, o sea, aplicada en toda la población con alguna protección cruzada contra el SARS-CoV-2 o el COVID-19. En eso es importante porque todavía todos los estudios que hay hasta el momento son hechos con base en el historial, o sea, lo que ha pasado hacia atrás en los diferentes países que tienen esquemas de vacunación, pero en realidad ahí no podemos ser tan claros de decir que la BCG verdaderamente tiene un rol protagónico en esa protección. Pueden haber otros factores que estén enmascarando o confundiendo el efecto de la vacuna BCG. Hay un estudio que se está llevando a cabo en Australia, en Melbourne, que ese sí es un poco más interesante porque está haciendo un seguimiento de personas que se vacunaron recientemente y ver también la respuesta ante el SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID-19. Esos estudios que se llaman prospectivos, más bien, que ya están siguiendo una respuesta activa, eso tienen un grado mayor de certeza porque son con un control mayor, o sea, se controlan mucho mejor las otras posibles factores que pueden estar interviniendo en esa eventual confusión que puede generar la vacunación con BCG. Así que hasta el momento los estudios, como digo, no son totalmente concluyentes, hacen algún tipo de relación, pero no hay algo totalmente bien explicado y bien claro al respecto. Don Román, CR hoy consulta. El pasado 6 de abril, don Román Macaya afirmó que para generar el suelo convalesciente con el plasma de personas recuperadas, se necesitaban entre 25 y 50 de ellas para que donaran sangre y que los iban a contactar. ¿Ya tienen esa donación tomando en cuenta que ya son más de 60 los recuperados? ¿Cómo avanza ese proceso? El proyecto que se trabaja junto con el Instituto Cloromido Picado va muy bien, va avanzando rápido. El día de ayer tuvimos tres reuniones, una entre el Cloromido Picado, la caja, y un laboratorio especializado, bioseguridad nivel 4 en Estados Unidos, para valorar la posibilidad de probar algunos sueros en el laboratorio previo a utilizarlos en personas. También en la noche tuvimos dos reuniones, una interna a la caja, otra con el Cloromido Picado. Y recordemos que hay tres estrategias. Una que es el plasma completo, que es básicamente tomarle sangre a los pacientes que ya se recuperaron, bajo el supuesto de que esa sangre tiene anticuerpos, que son los, digamos, los soldados que defienden el cuerpo y eliminan el virus de ese paciente ya recuperado y utilizarlo como una transfusión de sangre en un paciente que está activo con el virus. Hay otra etapa que es solicitar donantes de sangre de todo el grupo de recuperados para generar un almacenamiento de sangre que se pueda usar para purificar los anticuerpos y eso es introducirlos, pero ya de una forma más estandarizada en los nuevos pacientes. Y la tercera ya es con la estrategia que usa el Cloromido Picado todos los días para desarrollar sueros antifídicos, solo que serían sueros anti-COVID-19. En la etapa que estamos en este momento, ayer básicamente se finalizó el diseño del protocolo, tanto de la extracción del plasma con el procesamiento de la misma y luego la infusión de esa plasma y en qué tipo de pacientes. Y ahora esperamos que esta semana ya se apruebe por el Comité de Farmacoterapia de la Caja ese protocolo para comenzar ese proceso que empieza desde la extracción de esa sangre. Entonces, si bien esos pacientes, por dicha, ya se están acumulando, todos esos pacientes recuperados, todavía teníamos que finalizar el protocolo y que ésta sea aprobada por el comité competente. Ministro Salas, Delfino.com, Visión Empresarial y El Observador nos preguntan sobre los call centers. Dada la gran cantidad de casos confirmados de COVID-19 registrados en un call center, ¿tenía el Ministerio de Salud denuncias por incumplimiento de las medidas obligatorias que habían sido emitidas para esta empresa en concreto? ¿Habrá una investigación para determinar si se incumplieron los lineamientos que se habían emitido, a qué se exponen las empresas independientemente de su tipo que por incumplir las medidas sanitarias ordenadas causen propagación de enfermedades con COVID-19? Ante el caso, son varias consultas, Ministra, se las leo juntas. Ante el caso del call center de Barrio Don Bosco, ¿cuántas personas han sido enviadas a aislamiento y cuántos casos existen relacionados con él? ¿Se están estudiando más casos en call centers? ¿Se han reunido para eliminar el hacinamiento en estos call centers y saber si se cerró el call center donde se encontraron las personas contagiadas? En general, ¿es poder dar más detalles sobre estos dos call centers de San José y el seguimiento que le da el Ministerio de Salud? Sí, ya hemos indicado en cualquier centro de trabajo, llámese call center u otro, cuando hay un reporte de casos sospechosos, se inmediatamente se hace la investigación para determinar cuáles son los contactos cercanos, porque ya hemos indicado que no es haber estado en contacto muy corto tiempo, casi que nada, solamente porque le dijo, hola, ¿cómo está Dios? Ya eso no es un contacto cercano. Siempre hacemos el levantamiento de los contactos cercanos y a todas esas personas, tanto a los sospechosos, obviamente cuando ya se confirman, pues entonces se sostiene la medida y los contactos cercanos se mantienen en un aislamiento preventivo por 14 días. Siempre que se hace ese tipo de visitas, pues inmediatamente se verifica y se está haciendo verificación incluso antes de que tengamos de manera prospectiva, cuando lo podemos hacer, todas las condiciones que cumplan los diferentes recintos en lo que es disminución al 50% de funcionamiento de su capacidad. Ya los call centers están en esta medida, hace ya más de tres semanas que emitimos esa medida, posiblemente ya casi que cuatro semanas, y en caso específico de los dos call centers, no me voy a referir a cuál es cuál, también aquí hay un asunto que no hemos evitado referirnos a casos específicos, pero sí tenemos 48, los dos casos que tenemos en call center, tenemos 48 casos en uno y seis casos en el otro. Uno de ellos sí tenía una orden sanitaria previa, justamente por no cumplimiento del 50% del aforo. Aquí ya hemos indicado que en caso de no cumplir esta medida, se suspende el permiso sanitario de funcionamiento por 30 días inmediatamente y las personas que están incumpliendo con esa medida, también se les están exponiendo a una multa importante, además de una denuncia penal por incumplimiento. La voz de Guanacaste consulta, don Román, de la donación de insumos que hizo China a Costa Rica, ¿qué porcentaje le corresponderá a los hospitales regionales como los de Guanacaste y cuándo se les entregaría ese material? De parte de las autoridades de la caja, ¿cuáles criterios se utilizan para asignar los insumos de protección personal entre los centros hospitalarios del país? Sí, en cuanto a la distribución de equipo de protección personal, por lo general es más o menos el 40% de ese equipo que se distribuye a los hospitales regionales. Sin embargo, hay un criterio que es el de la vigilancia epidemiológica que se sigue, además de contemplar los niveles de inventarios que hay en los diferentes hospitales para asignar y reforzar el inventario que existe en cada hospital. Esto es algo que tiene que ser permanente, no sabemos dónde pueden comenzar a aparecer nuevos focos y que haya que reorientar más equipo a un hospital específico. Por eso la importancia de esa vigilancia epidemiológica. Don Alex, nos pregunta también la voz de Guanacaste, ¿cuál será el procedimiento a utilizar para transparentar cuánto dinero le llega a cada comité local de emergencia? Bueno, aquí es importante mencionar que no llega el dinero en efectivo a un comité municipal de emergencia. La ley de emergencia prevé un mecanismo específico para la CNE en caso de situaciones de emergencia que nos permite habilitar un crédito con un comercio local, de modo tal que se le autoriza mediante un procedimiento, ese comercio nos otorga crédito, en este caso le estamos pidiendo por favor a los comerciantes locales que nos den un crédito y nosotros tenemos un procedimiento para pagar en una semana posterior a que nos llegue la factura. Esto para poder garantizar que los recursos lleguen a los territorios y no impactemos la economía en ese territorio. El comité municipal de emergencia lo que gira es una orden para que le preparen una cantidad determinada de diarios, de raciones de alimentos, tanto el paquete de alimentos como el paquete de higiene y se retira y se distribuye según el plan de trabajo que las instituciones han establecido. Para ello además deben de llenar un formulario, que estamos preparando una aplicación para hacerlo en línea, deben de llenar un formulario donde va a constar la familia que recibió la donación para poder con eso tener todos los criterios de transparencia. Importante mencionar que por eso hemos trabajado en esta campaña con Vos Podemos y en alianza con los bancos y las cooperativas para que las cuentas en las que se depositan los recursos sean cuentas que estén sujetas a la verificación de la SUGEF. Pero también la Comisión Nacional de Emergencia y el Fondo Nacional de Emergencia está sujeto a la evaluación de la Contraloría General de la República. Y hemos también tomado la previsión de disponer de una auditoría externa para que todos los recursos que sean manejados en esta emergencia de COVID por el Fondo Nacional de Emergencia también sean evaluados, analizados por esta firma de auditoría externa. La Voz de la Pampa y el Sur Sur pregunta, Ministro Salas, ¿está circulando en redes sociales que el COVID-19 no es una neumonía, sino una coagulación intravascular diseminada? Entonces, la forma de combatirlo es con antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes y nunca se necesitaron los ventiladores. ¿Están cambiando los protocolos aquí según esta nueva información? Vamos a ver, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 tiene diferentes fases de afectación. Obviamente que hay una fase que es de vías respiratorias superiores. En muchos pacientes no va a haber una afectación franca pulmonar. En otros pacientes ya hay una fase pulmonar en donde se establece una neumonía. Y en los pacientes que se complican, generalmente sí existe una fase de sistema inmunológico en donde hay una respuesta exagerada del mismo sistema que nos tiene que defender. El sistema reacciona de una forma exagerada y eso se convierte en un enemigo en contra del mismo cuerpo. Eso se llama una tormenta de citoquinas. En muchos casos son unas sustancias que justamente nos ayudan a modular la respuesta del sistema de defensas. Y en esos pacientes, pues sí, hay que estar usando diferentes tipos de abordajes terapéuticos un poco diferentes. Pero eso nosotros a nivel de la caja hemos ido haciendo toda la adaptación de los protocolos de acuerdo a la última evidencia disponible y la experiencia, sobre todo, de los países que han tenido una cantidad de casos muchísimo mayor que Costa Rica, como Italia, como España, como China, que ya nos han venido dando informaciones importantísimas sobre cuáles son los parámetros incluso que uno puede ir midiendo para saber si la persona va a tener un deterioro, un progreso hacia un cuadro más letal en donde el sistema inmunológico es el que se convierte en el enemigo de la persona. Es cierto que también se ha visto una coagulación vascular diseminada en donde ya se forman trombos que pueden atacar diferentes órganos y eso pues es parte también de esa respuesta inmunológica tan fuerte que se da en algunos pacientes. El Semanario Universidad y distintos medios toman la denuncia del Semanario para consultar lo siguiente. Acabamos de publicar el caso de una joven a la que le negaron tres veces la prueba del COVID-19. Pese a presentar los síntomas, dice el guarda en el Hospital San Juan de Dios no la dejó entrar y le dijo que esos no eran síntomas, mientras que en el evaís de Mora un médico la trató de ignorante. Tras pasar a la medicina privada y ser reportada como caso sospechoso por el Ministerio de Salud, ayer le hicieron la prueba y salió positiva. El caso ya fue denunciado por la mujer ante la Contraloría de Servicios de la Caja. ¿Tienen conocimiento de esta denuncia? ¿Puede quedar en manos de un guarda de seguridad la decisión de si un caso se considera sospechoso o no? ¿Qué procede en el caso de que un médico trata de ignorante a la paciente solo porque reportó los síntomas sobre los que hemos venido hablando todo este tiempo? ¿Por qué hay resistencia en aplicar las pruebas en algunos centros médicos como se evidencia en este caso y en la clínica marcial Fallas? ¿Cómo hacer para que el personal no niegue la prueba a los usuarios? Esto debido a que una paciente en Mora se le negó y tuvo que pagar esos 200 mil colones en el servicio privado para que le dieran el resultado positivo. Bueno, a ver, en todo caso hay que revisarlo. Se pueden dar estas situaciones. No tengo los detalles de esta denuncia, pero igual lo vamos a revisar como lo hemos hecho con otras situaciones. Pero a manera general, un guarda no es el que determina si un usuario recibe o no recibe una prueba por COVID-19. Pero además, los criterios o los lineamientos mediante los cuales se decide si se le aplica la prueba o no, han ido evolucionando en el tiempo porque esto es algo muy dinámico. En los primeros días de esta pandemia, el lineamiento inclusive de la Organización Mundial de la Salud era que la persona viniera de China, había estado ahí en los últimos días, había estado en la ciudad de Wuhan y había estado en un mercado con animales. Eso ha ido evolucionando y aquí en el país también evoluciona y cada vez los criterios son más amplios. Son más amplios porque al haber más casos ya hay más situaciones que pueden ser la razón de contagio, pero también se conoce más. Se conoce más sobre síntomas, por ejemplo, la pérdida de olfato. Entonces, el último lineamiento ya genera todos los síntomas posibles. Ya el criterio no es solo si la persona estuvo en el exterior, sino si estuvo en contacto con alguien que vino del exterior en las últimas dos semanas. O sea, hay una serie de criterios. Pero al final hay un criterio que es el criterio médico. O sea, el médico puede tomar la decisión. Entonces, ahí se abre la puerta para esa flexibilidad en ese criterio. Y yo sí quiero decir que si bien estos casos hay que revisarlos y siempre tomar las medidas para que los usuarios sean atendidos y diagnosticados de la forma más oportuna, la inmensa mayoría de la población de la caja, de todos esos trabajadores, tienen una enorme mística y están ahí para atender al usuario, para diagnosticarlo y para tratarlo. Y esa es la mentalidad. La pregunta es, es la atención, no es la negación de la atención. Multimedios y el semanario consulta. Ministro Salas, ¿podría detallar si la investigación solicitada por usted en relación con el caso de la paciente de la Marcial Fallas ya tiene algún avance? Lo que tenemos es que esta semana va a estar el informe y vamos a estar informando justamente en el momento que lo tengamos. La República consulta a Don Román, ¿la búsqueda activa de casos sospechosos de coronavirus en el San Juan de Dios ha dado resultados? ¿Han hallado casos producto de las entrevistas que realizan en sus áreas de ingreso o a quienes acuden al centro médico? Yo no tengo el informe todavía. Vamos a estar dando los resultados de eso una vez que lo tenga. Punto noticioso. Consulta, ¿podremos aumentar el número de médicos en la caja en estos días? Don Román, ¿podremos aumentar el número de médicos en la caja en estos días? La caja levanta listas de elegibles en todas las profesiones, enfermeros, auxiliares de enfermería, farmacéuticos, médicos de todo tipo, médicos especialistas, médicos generales, y la junta directiva de la caja lo que acordó hace varias semanas, de nuevo, con la intención de mantener la capacidad plena de los hospitales en una pandemia es que cualquier médico que falte o cualquier personal que está en la atención de los pacientes sea sustituido de forma inmediata. Puede ser una incapacidad, puede ser cualquier razón, pero si no está, que se pueda sustituir de forma inmediata. Y hay unos criterios que entran en esa selección de las listas de elegibles. Obviamente, hay unos perfiles que son mucho más difíciles de sustituir que otros. El de los médicos especialistas es uno de ellos, o sea, un médico intensivista que tiene tanta cancha y experiencia en la atención de cuidados críticos no es fácil de sustituir. Diría que es casi imposible. Pero, en general, lo que se busca es, en todos los perfiles de ese personal que está en la atención, sustituirlos en el momento que se pueda cuando esas personas no estén presentes. Y eso es algo nuevo durante esta pandemia. Don Daniel, Noticias Repretel consulta. ¿Cómo está midiendo el gobierno el movimiento de las personas en la vía pública? ¿Por zona? ¿Por horarios? ¿Con cuáles herramientas? ¿O se basan en percepciones, videos y fotos de redes sociales o reportes que les llegan por mensajes? Si está utilizando alguna herramienta, ¿cuál es? Si no, ¿por qué no buscar datos al respecto para tomar decisiones? Bueno, recordemos que en este momento yo le he conferido la potestad o la condición de autoridad sanitaria a todos los funcionarios de la Fuerza Pública, oficiales que están día a día haciendo todos los escaneos o búsqueda de incumplimiento de las diferentes medidas en todo el sector, en la zona pública. Y eso, pues justamente aquí tenemos fotos de diferentes sectores que nos están llegando constantemente y con base en eso nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en las calles, que eso es un asunto incluso mucho más directo porque es una inspección que está movilizándose en todo momento en diferentes partes del país con la presencia de los diferentes oficiales que recordemos que son bastantes a nivel nacional. AmeliaRueda.com consulta, Ministro Salas, para diagnosticar a un paciente con COVID-19 ¿es necesario realizar una prueba de laboratorio o es posible confirmar un caso sin ese examen? En Estados Unidos y otros países se reportan diagnósticos únicamente a partir de los síntomas. Eso depende de la fase en que estemos. En este momento que no ha sido evidenciada la transmisión comunitaria y no lo hemos, indico, evidenciado por diferentes parámetros que se siguen no corresponde hacer un diagnóstico por lo que llamamos técnicamente como el nexo epidemiológico. Eso es, si por ejemplo en una familia usted ya lo diagnosticaron con una prueba de laboratorio como COVID-19 positivo, si su, por ejemplo, esposo, esposa, sus hijos se enferman y tienen el cuadro clínico similar, ¿verdad?, compatible con lo que son los síntomas de COVID-19, entonces el diagnóstico se puede hacer por esa cercanía, por ese nexo. Pero eso es en un momento en que ya la cantidad de casos supera incluso la cantidad de procesamiento de muestras y para fines prácticos en un escenario ya de circulación ampliada, epidemiológicamente se puede hacer ese nexo y se puede manejar de esa forma. Pero eso depende del escenario en que esté cada país. Monumental consulta, ¿con cuántas pruebas se hicieron en las últimas 24 horas? ¿Podría confirmar si la razón por la que se está haciendo menos pruebas, cuál es la razón, perdón? ¿Es cierto que Costa Rica tiene una escasez de pruebas? Recordemos que las pruebas, eso depende de los casos que se van considerando sospechosos, que van siendo catalogados como sospechosos y que eso varía de día con día. Hay momentos en que por la cantidad de personas que estuvieron incubando y que hubo una exposición importante en los días previos, en los cinco días previos, pues van a haber más demanda de muestras. Otros días esa demanda es menor. En el último día se hicieron 386 pruebas y tenemos en este momento cerca de 6 mil pruebas disponibles en todo el país, más 6 mil más que ya vienen de camino, donadas por la OPS OMS y estamos haciendo todas las gestiones que ustedes ya conocen para la compra directamente por parte de la caja y con apoyo también de la Comisión Nacional de Emergencias para tener más pruebas disponibles y poder abarcar en caso necesario, porque por el momento no hemos tenido una demanda de pruebas, de procesamiento que supere la cantidad que tenemos disponible e instalada en nuestro país, que ya dijimos que podemos eventualmente, no hemos llegado a esa cuota, superar las 600 pruebas por día si fuera necesario. El observador y Repretel nos repreguntan que si pueden consultar el detalle sobre los clústeres, que cuál sería la ubicación de estos clústeres o la cantidad de pacientes en los clústeres más numerosos. Sí, ya dijimos que teníamos en total, son 350 personas distribuidas en los clústeres más grandes, en los clústeres que son 16 en total, que son de más de 5 personas. Hay clústeres más pequeñitos que son de 2 personas y que esos pues no los estamos incluyendo en esta catalogación de los 16 clústeres más grandes, que ya son como indicaba anteriormente centros de trabajo, familias grandes, call centers que ya tienen una cantidad, o por ejemplo hospitales que tienen una cantidad ya bastante importante. Recordemos que los clústeres, si bien es cierto, pueden estar en contacto en una zona geográfica específica, en realidad las personas que se ponen en aislamiento están ubicadas en diferentes partes del país. O sea, una persona, por ejemplo, un call center que tiene 48 personas positivas, hay personas que pueden vivir en Santana, otras pueden vivir en Tibás, otras pueden vivir en Desamparados, otras pueden vivir en Heredia, otras pueden vivir en Cartago. Así que esa ubicación de un clúster específicamente en un lugar no corresponde porque las personas justamente están en diferentes domicilios generalmente, a menos de que sean ya familias, que es diferente, ¿verdad?, donde hay una convivencia o un lugar de residencia mucho más claro. Y dado el tiempo para concluir la conferencia, don Alex, si nos puede repetir los números para donar en las plataformas. Muchísimas gracias. Recordemos entonces, con Vos Podemos, los números, perdón, para las plataformas son quienes dispongan su teléfono celular bajo la plataforma Colby, 5613 para donar 2 mil colones, 5614 para donar 3 mil colones, perdón, 4 mil colones y 5615 para donar 5 mil colones. Quienes dispongan de una plataforma claro, de un servicio claro, podrán hacerlo a través del 2030 para donar mil colones, 2031 para donar 2 mil colones, 2032 para donar 3 mil colones y 2033 para donar 5 mil colones. Y quienes dispongan de una plataforma Movistar, igual 2030 para donar mil colones, 2031 para donar 2 mil colones, 2032 para 3 mil colones y 2033 para 5 mil colones. De esta forma damos por concluida la conferencia del día de hoy. Buenas tardes y nos sintonizamos mañana a ser las 2 y 45. ¡Gracias!